Bueno, bueno chavales, bienvenidos a mi canal, soy el Dani y hoy estamos en un nuevo vídeo trayendo las noticias de los participantes de Arcadia 2 que vamos, o sea, cuando empieza, cuando empieza estamos con la ansia por las nubes, por el hype super elevado y hoy tenemos al señor Elemao confirmado para Arcadia 2 que vamos a analizar lo que dice y por supuesto vamos a comentarlo. Le quitamos los motos y tal, Lilo Craft Gaming, buenas que tal máquina, bienvenido San Juan, bienvenido máquina, justicia para Nutella, digo, nada, 2028 obviamente, no me he perdido de nada, acabamos de empezar justo. A ver, creo que se veis un poco bajito, voy a ponerlo a tope que luego me decís, se escucha bajo, se escucha bajo, joder, si ellos lo tienen bajo, ¿qué quieres que haga? Yo más alto no puedo ponerlo. Parece que no sigo yo, jajaja, gracias más el trabajo me consigue. Lo que puedo hacer es bajarme un poco yo y así lo subís vosotros todo y ya está. Eso que no te preocupes, un saludito. Buenas Felipe, bienvenido máquina, ¿qué tal? ¿Qué tal si hoy los mods mandan vídeos para que vea la máquina de Elemao? Vamos a ver, hoy vamos a hacer lo que digan los mods tal y como ellos me escriban a mí por privado. Por cierto, que fue el día de los mods, así que felicidades a todos los mods que hacen un trabajo increíble, aquí apostamos siempre por el buen rollo y precisamente es su función en cualquier stream, de cualquier stream y tal. Yo también tengo alguno por ahí, aunque no lo necesito, pero ya veréis, cosas que se vienen lo vamos a necesitar y los mods son fundamentales para conservar el buen rollo y el buen ambiente en los chats y en la comunidad. Así que desde aquí, felicidades a todos los moderadores de todo el mundo mundial. Mau, felicidades por el anuncio de Arcadia 2. Muchas felicidades. Mau, justicia para señora Nata se merece recompensa por su empate. Danelly, gracias por los 100 bits. ¿Cómo que justicia, padre? Méralo, méralo. Nah, ya está, ya está, ya está, gente. Danelly, gracias por esos 100 bits. Madre mía, regresa mejor. ¿Cómo? ¿Esto para adelante? Lidia del mod de esa gente que no trabaja. Voy a llorar esto, voy a llorar más de recompensa. Como el culo, ¿y eso? Ahora sí, todo listo. A ver si le pasa la prueba después con mi nuevo internet. Ojo, felicidades más por tu futuro para el anuncio de Arcadia. Gracias, Hal Santor. Mini Clowny, Dios. ¿What? Saben cómo hacer, joño. Se viene la risa de Arcadia, sabía que iba a estar. Grande Alevar Man. Exacto, justo estoy. Y le voy a por esa agenda. Tengo una agenda, vaya, súper increíble, re atrevido. Es que, de verdad, lo de Ubu, es que... Bueno, pues aquí están las palabritas. Son breves, pero vamos, está contento por entrar en Arcadia. Vamos a echar un vistazo a la animación, que fijaros cómo le han clavado a LMAO. Y además, voy a ver si lo encuentro, que hace unos días, cuando salió la lista de... Y LMAO, cuando salió esta famosa lista de los nombres borrosos, a cada uno que le iba poniendo en su lista particular, la lista que hacíamos los fans, le iba dando a Me Gusta. Y voy a ver si lo encuentro para que lo veáis. Buenas, Ana Luz, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Además, ¿viste que la cuenta de Arcadia publicó una imagen con los partidarios de la serie? El nombre está borroso, pero algunos nombres se pueden intuir de quién se trata. ¡Ostras! ¡Al Santor! ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Me tocará? ¿Me tocará? ¿Seré un participante número mil? ¡Ah, crea! A ver, Arcadia... Vamos a verlo. Arcadia. ¿Dónde está? ¿Me acuerdo todavía de Arcadia 1, gente? ¡Ojo, Arcadia 1! ¿Me acordáis de Arcadia 1? ¡Madre mía! ¿Cuánto tiempo, eh? Día 500 sin mi high. El high se supone que está. Pero, mano, estoy muy bien. Es importante apoyándonos. ¡Grande, Cristina! O sea, fingiremos que te creemos, que no sabes nada y que no sabes si vas a asustar. ¡Ojo, fijaros! Mira, no me sigue, eh. Arcadia 10 no me sigue. Entonces, que no... Vamos a ver. Adivinemos dónde estamos, ¿vale? Vamos a intentar adivinar dónde estaría el Emao. Es que hay muchas S. Mira, por ejemplo. S R Emao está la número 2. Aquí hay otra. Aquí hay otra. S R Emao puede ser. Y por aquí ya está. Y después... Aquí hay una E. Puede ser de Emao. Aquí hay otra E. Aquí hay otra E. Aquí hay otra E. Y aquí hay otra E. Puede ser muchas de Emao o S R Emao. No se sabría. A lo mejor no estoy, eh. Que a lo mejor puede ser gente. Mira, este hombre dice... E de Emao. ¿Y este qué dice? Vamos a ver. No me mete a mí. Este se dice que no estoy. Esperemos que estés. Saludos, Selemao. Srilam, tú vaya amor. Srilam, tú vaya amor. Srilam, tú vaya amor. Abrazo cibernético. Te queremos. Muchas gracias por eso. 100 bits, Arneli. Muchísimas gracias. Porque se te sienten en regalmotes y completas. Luego te muestro unas fotos de una tortilla. Esa es, Ulrich. Quiero ver unas fotitos. Por aquí tampoco dice que yo esté. Mola ver la gente que si está acertando o no acertando, eh. No, no, no. No, 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 no. Jesús, no dicen que esté, ¿sabes? A ver, este dice algo de mí. Tampoco dice que yo esté. A ver, este. ¡Ah! Este dice que sí estoy. ¡Ojo! Y porque le ponga un fan se emociona. ¿Le damos un like? ¿Puedes ponerme a mí ahí? ¿Este ha sido el que me ha dicho que estoy yo? ¿Dónde está, Alemán? Le dais like. ¡Ojo! Le echó así. Agüita. ¿Quién es Agüita? No sé quién es. Vale, este por aquí. No, no, no. No estoy ahí por aquí. ¡Ele, pao! Vamos a dar un like. Por decir que estoy, ¿vale? Les vamos a dar un like. Yo no confundo. Funciona. Daneli, un saludito. Buenas, Paulina, aros. Aros, Paulina, aros. Buenas, Mariano. ¿Cómo que le es Shosi? ¿Cómo que le es Shosi? ¿Le es Shosi? Echale un meme. Entro al table y reciben con amor. Tan bello. Este es mod de Jesús, si no me equivoco. Aunque es mejor que el juego de Arcadia 1. Espero que la L sea de Larry. A ver. Vamos a ver por aquí. El Dead y Neptunia. ¡Ele, pao! Este. Le voy a dar un like. Este. Vamos a ver. No, no me ponen. No. No estoy, no estoy. La mayoría no me ponen, ¿eh? Entonces no estaré. No estaré de verdad. No estoy. Este me sigue y no me ha puesto. No, no estoy, no estoy, no estoy, no estoy. Según este no estoy. Queremos más en Arcadia. Cuidado que te sale, es verdad. Es verdad. Ve y lentito vaya que... Ve y lentito vaya que haya algo. Vale. Vale. Nada, nada. ¡Ele, mao! ¡Ojo! Le han dado un like. Bueno, alguno de vosotros, ¿no? Estáis por ahí. Vale, listo. Me ha parecido reconozado. Pues han adivinado solo algunos. ¡Hala! De quitarlo por si acaso. Vaya que salga ahora cualquier cosa rara, ¿sabe? Bueno, esto fue antes de ser confirmado. Lo que demuestra que tenía muchas ganas y le daba like a cada persona que le ponía en la lista. Y aunque ahora una vez confirmado ha sido poco efusivo, ya veis que hace 15 días cuando salió la lista esta de Borrosa, pues estaba como muy contento y era señal inequívoca que LMAO estaría en Arcadia 2, que así ha sido. Yo sí que le puse en mi lista, lo podéis ir a comprobar, que la estaréis viendo por aquí, que dejaré el link del vídeo. Y vamos, total, de que volver a escuchar a Mayichi gritando ¡Ele miau! ¡Ele miau! y las risas de LMAO, yo creo que valdrá mucho la pena la participación de LMAO en dicha serie. Así que, nada, a mí me hubiera gustado que enseñaron más cosas, pero esto es lo que hay y mola no hacer un poco de introsperción de lo que opinaban hace unos días los concursantes y luego ya cuando han sido confirmados. Si os ha gustado este tipo de vídeo, dejad un buen like, suscribiros si no lo estáis, no olvidarse de activar la campanita para estar notificado de todo lo que subo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Ele miau!